Bienvenidos a un nuevo video de este canal Jenny Pinko Kawaii Lifestyle El día de hoy es un video un poquito chiquito pero la verdad es que estuvo muy divertido Me invitaron de la prefectura de Yamanashi a un partido de su equipo de basquetbol femenil El equipo se llama Queen Beast, la verdad es que estuvo increíble Esta es la segunda ocasión que asisto a un partido de este equipo Y la verdad es que estuvo muy 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 padre Y quería enseñárselos porque bueno por lo general estamos acostumbrados a ver a los japoneses como más serios y todo Y bueno en mi caso así siempre ha sido En esta ocasión la verdad es que estaban todos como muy emocionados Y por eso es que me gustó como grabar un poquito más de este partido y mostrárselos a ustedes Y bueno otra cosa también de este video a lo mejor van a notar un poquito raro Que no se ve la cara de las personas porque por seguridad no me permitieron mostrar las caras Porque son personas que trabajan en el gobierno Y bueno aquí en Japón se da mucho de que cuidan mucho su privacidad Y solamente se podría mostrar si fueran figuras públicas En el caso de la persona que van a ver en el video Como es el representante de la perfectura Bueno pues él se considera como persona pública y por eso sale en el video Les quería enseñar esta toalla Esta toalla es del equipo como les digo se llama Queen Beast Y la verdad es que este tipo de toallas son como muy 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 famosas aquí en Japón Porque son largas, se las ponen aquí así en el cuello Las utilizan más en los eventos deportivos o en los conciertos Yo cuando voy siempre compro toallitas o playera En esta ocasión no encontré playera pero bueno me compré la toalla Y la verdad es que yo las colecciono Me gustan mucho y los diseños también me gustan mucho Casi por lo general todas tienen la misma medida Así que lo que yo hago es que ya que están bien lavaditas Las cuelgo en la pared para poder verlas y tener una colección bastante grande Luego les haré un video acerca de mi colección Si a lo mejor suena un poco raro de como cuelgas una toalla en la pared Pero la verdad es que me gusta mucho este tipo de toallas Y prefiero utilizar otras toallas para otra cosa y estas guardarlas Y ya como saben que me encanta estar hable y hable y hable Mejor vamos a ver este partido y también vamos a ver quién ganó ¡Ickimashou! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.